Se está enviando los exámenes, las muestras que se han colectado en la autopsia a laboratorio toxicológico para que se determine la sustancia que habría sido ingerida por las niñas, obligadas por la mamá en este caso. Resultados de la autopsia a los cuerpos de las menores que fueron envenenadas por su madre por temas económicos dan cuenta que fueron asfixiadas con una plena de vestir. Esto se presume que habría, después de haberles dado de ingerir esta sustancia química, habría producido esta persona la asfixia en ambas menores utilizando una prenda de vestir que aparentemente también pertenecería a una de las dos niñas. La progenitora que envenenó a sus hijas conocía qué elementos químicos podría terminar con sus vidas. Esta era farmacéutica. Tiene una farmacia ubicada en la misma zona, cerca de un centro médico. Ella trabaja como farmacéutica en el lugar y evidentemente pues tiene conocimiento. No se descarta convocar al padre que antes de suscitarse el hecho abandonó su hogar, por lo que la madre estaría atravesando un cuadro de depresión por temas económicos y sentimentales. ¡Gracias! La Victoria